Y en este ratito también que estamos compartiendo, porque bueno, siempre te cuento que acá en la universidad tenemos un teatro hermoso para que puedas venir a visitar, que no solo tenemos películas, porque hay cines, sino que también hay teatro y siempre tenemos la oportunidad de venir a ver obras que están buenísimas y en este caso tenemos el lujo, el honor de estar acompañados hoy en Conexión Verano porque tenemos la visita de Jorge Amarante, quien es el director de una de las obras que se va a estar dando acá en el Teatro de la Universidad del sábado próximo, 30 de marzo y bueno, obviamente él es coreógrafo, maestro argentino, también es graduado del Teatro Colón y bueno, tenemos el lujo de tenerlo aquí con nosotros y también nos visita Fabián Cambarieri, quien es productor así que bueno, un placer recibirlos, gracias por la visita y bueno, consultarles más que nada es una innovación no esto, porque la obra que se va a estar dando es La Bella Durmiente que es un cuento que nosotros conocemos y es un cuento clásico y bueno, preguntarles más que nada cómo fue armar este espectáculo y si tiene un poco que ver con lo que es el cuento clásico o tiene alguna innovación o algo reversionado Hola, sí, buenas tardes bueno, a ver dentro de lo que es el ballet clásico está dentro de lo más original no es como La Bella Durmiente de Disney en donde se modificaron varios condimentos como los personajes en esto nosotros tenemos, la compañía nació ya, yo estuve viviendo cuatro años en México a mi regreso empezamos y fui conformando un grupo de bailarines de distintas carreras tanto de danza clásica como de contemporáneo y así fuimos agrandando poco a poco la compañía eso es lo que me permitió después hacer obras más completas o complejas también como El Lago de los Cisnes, Giselle, Carmen y ahora La Bella Durmiente es un espectáculo para toda la familia no está específicamente para niños sí lo pueden ver porque en las funciones que ya hemos estrenado el año pasado han ido a niños y todo pero no es una obra netamente infantil o sea, los padres, los adultos, adolescentes pueden verla tranquilamente que no está abordado solamente para la niñez es para todo el margen de público que puede existir es una obra muy dinámica no es una obra como el ballet clásico que dura tres horas de espectáculo esto dura 80 minutos en dos actos es muy ágil pasan las escenas más importantes del cuento y bueno, nada, es de un momento es muy dinámica la función perfecto bueno, realmente te da ganas de venir a verla porque uno habla, esto también me faltó aclarar que obviamente es la parte del lado de abordados del ballet y que a veces muchas personas piensan que es algo muy largo y el que desconoce quizás está buena esta aclaración que hacía Jorge porque bueno, no es algo que va a durar tanto y quizás en esos 80 minutos se puede ver algo súper, súper lindo y también desde la expresión corporal de entender que hay una obra que se transmite a través del cuerpo eso quizás a muchas personas le puede generar curiosidad porque uno está acostumbrado en obras de teatro ver diálogos y bueno, a través del cuerpo eso es muy difícil tratar de lograr que el otro comprenda claro, eso es lo que tiene la danza es lo complejo estar hablando de una forma muda y por eso hay un cierto lenguaje yo respeto en esta obra bastante dentro del clásico para que sea lo más entendible posible igualmente todo es muy simple porque bueno, ya todo el mundo conoce más o menos la idea de lo que es el cuento entonces sabemos que hay una bella doncella que se queda dormida y ahí vamos entonces, pero sí además el vestuario es sumamente vistoso es toda una producción que estrenamos en diciembre es todo nuevo así que bueno, nada fue muy costosa llevarlo adelante me imagino, sin duda así que bueno, nada estamos viniendo con todo son 20 bailarines en escena así que bueno, nada venimos con toda la batería con toda la batería muy bien ¿y tiene protagonistas? sí, está Aurora que es la protagonista yo hago una modificación en donde no tenemos un príncipe hay hadas hay cuatro hadas una de ellas es el hada y este hada se enamora de Aurora entonces ahí es como que cambia un poquito pero igualmente los personajes siguen estando son exactamente esta caraboz que es como también se la llama la maléfica ahora, ¿no? dentro del modernismo pero en la originalidad es caraboz en la mala así que bueno nada ese es el pequeño detalle que hice que el príncipe no está bien, tiene como una pequeña adaptación pero una pequeña adaptación sí, en estos tiempos más modernos a mí me gusta en todas las obras clásicas que yo toco darle un poquito a mi parecer no porque vaya en contra sino que para que sea un poco más dinámico porque a veces el público dice ah, siempre lo mismo y bueno, no hay personas públicos que no están a veces no están de acuerdo pero bueno estamos en un momento en una vida la sociedad y todo está en cambio entonces siempre está bueno un poquito de ver tener una visión diferente no siempre mirar por el mismo agujero ¿no? podemos ver por distintos ángulos distintas ventanas y bueno apreciar de la misma manera tal cual sí, porque como vos decías también bueno, al ser un cuento clásico ¿no? de otros tiempos hoy en día en la actualidad va cambiando todo y hacerle esta adaptación me parece una idea maravillosa para los otros lados sí, porque el mismo pasa claro, pasa viste no solamente en las obras de teatro también en el cine cuando se vuelven porque si uno dice ah, no voy a ir a verlo porque yo la vi la original y no, bueno tal cual, sí y uno se lleva sorpresas no porque uno sea mejor o sea peor que el anterior sino es diferente y lo diferente va por lo menos yo como creador es lo que busco tal cual bárbaro sí, realmente es algo nos quedaríamos hablando un montón de tiempo porque realmente es algo muy interesante que aparte acá en la universidad nos encanta cuando nos vienen a contar también de lo que va a pasar en las obras porque invitamos a todos aquellos y aquellas que quieran venir a ver La Bella Durmiente porque pueden comprar sus entradas por la boletería del teatro que está abierta de lunes a viernes de 11 a 21 horas y los sábados y domingos de 15 a 20 o también pueden conseguir sus entradas por Tiquetec así que bueno ha sido un placer recibirte Jorge también Fabián y bueno agradecerles por la visita y ojalá que todos puedan venir a disfrutar de este hermoso espectáculo que no tengo dudas que va a estar muy bueno el agradecido somos nosotros porque bueno el teatro es espectacular la verdad lo acabo de ver y es magnífico así que estoy muy contento de llegar para el 30 a la función y encontrarnos todos juntos perfecto bueno La Bella Durmiente en el Teatro Universidad el 30 de marzo a las 20.30 y bueno un millón de gracias por haber pasado por Radio Universidad muchas gracias gracias